Durante la final de la Francia, volviste a un tiempo extra. Y después de eso, volviste a Argentina. En ese sentido loco, en el buen sentido, y para nosotros fue lo más que pudimos disfrutar y pudimos beber la Copa Casa, que era lo más importante y el reto que teníamos como grupo y como equipo.